Ha pasado poco más de un año desde que, sorpresivamente, María Celeste Arrara salió de Telemundo. Sin embargo, ella sigue siendo una enorme referente de la comunicación, del habla hispana en Estados Unidos. De hecho, su contacto con el público se mantiene intacto. La famosa periodista puertorriqueña llega a su público a través de diferentes plataformas, tales como redes sociales CNN o su columna de opinión. Ahora lo sorpresivo fue que María Celeste Arrara nos reveló cómo fue ese proceso, el cual vivió tras renunciar a Univision y unirse a su competencia directa a Telemundo. Esta fue una muy sonada transición la cual ocurrió en el 2002 y con sus propias palabras María Celeste nos cuenta diciendo Como periodista es fundamental ser discreto, proteger fuentes y saber guardar ciertas informaciones. Tengo ese entrenamiento. En adición a eso, me tocó aprender la importancia de guardar secretos muy temprano en la vida, gracias a una metida de p***. En el 2002, María Celeste Arrara cuenta que ella tomó la decisión de no renovar su contrato con Univision. Ella había trabajado en esta cadena por muchos, muchos años. A sus espaldas, María Celeste comenzó a negociar con la competencia Telemundo. Y por razones estratégicas, absolutamente nadie podía saber que estaban tramando hacer un nuevo programa. En esta misma columna, María Celeste comentó No solo competiría directamente con mi antiguo show en Univision, sino que también reemplazaría el programa que Telemundo tenía en ese mismo horario. No queríamos alertar a Univision para no darle tiempo a reaccionar. Además, queríamos asegurarnos de que la transición interna en Telemundo fuera lo menos complicada posible. Como parte de su estrategia, a María Celeste Arrara se le ocurrió, para no levantar sospechas, mantener un nombre secreto. Obviamente, si la llamaban María Celeste Arrara, sabían perfectamente de quién se trataba. Así que le pusieron Dianne. María Celeste cuenta que los ejecutivos de Telemundo estaban impresionados con lo discreta que ella era. Su plan funcionó a la perfección. Todo se dio de la manera en la que la periodista lo esperaba. El 10 de abril del 2002, en un lujosísimo hotel lleno de periodistas de Estados Unidos y Latinoamérica, se anunció que ahora María Celeste Arrara formaría parte de Telemundo. A pesar de que María Celeste recordó esta anécdota con felicidad, lo cierto es que estas últimas fechas decembrinas no fueron del todo alegres para ella. Ella recuerda los malos momentos que vivió, precisamente cuando su esposo la dejó. En su columna, la periodista habló como nunca antes, del día en el que el padre de sus hijos literalmente la abandonó. Arrara platica que su entonces esposo la dejó por otra mujer en Navidad. Para Año Nuevo, él regresó como si nada, pero no como ella lo estaba esperando. María Celeste cuenta con sus propias palabras. En su columna lo siguiente. Él me dejó en plena Navidad por otra mujer y regresó a casa el 31 de diciembre. Bueno, en realidad yo esperé que regresaba arrepentido cuando lo vi entrar por la puerta, pero pronto dejó claro que solo había venido de pasada a buscar calzoncillos, porque esa noche se iba de fiesta con ella. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.